Esta noche se trabajó en una sesión especial que se convoca en donde se trabajó el proyecto de ampliar las redes de gas a toda la ciudad. La verdad es que es un proyecto que estuvimos siempre de acuerdo, la verdad es que cada vez que lleguen obras o pedidos de obra al Consejo de Vivante, nuestro bloque de Junto por el Cambio vamos a estar por la aprobación. La verdad es que es un proyecto que hace falta, la verdad es que el gas lo necesita todo el mundo y cuando llegan las épocas de frío más todavía nos acordamos de esto. Así que bueno, va a ser una obra en donde le va a salir a las personas que quieran tener la obra, 950 mil pesos, la van a poder pagar en tres cuotas sin interés y las personas que decían pagarla de contado van a tener un descuento del 10% y va a llegar a todo el sector de la ciudad. Por supuesto este bloque y luego lo compartimos con los nueve concejales, les ha pedido a la cooperativa que la obra se inicie por dos manzanas que se había hablado en su momento en lo que es Alen y Serra para que se ahí se ubiquen y dos manzanas de lo que es el barrio Don Pablo, nos han dado ese compromiso en donde se va a empezar por ahí. Va a tener que haber, como es en este caso una obra voluntaria, de adhesión voluntaria, se va a tener que acceder, digamos, comprometiéndose el 60% de los vecinos frentistas. La verdad es que eso lo vemos bien porque la institución tiene que cubrir los recursos, así que la verdad es que, como decimos nosotros, nuestra cooperativa va a hacer la obra y es lo que se aprobó esta noche. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices. La verdad es que esto es lo que hace que el rolito sea distinto. Agradecer más que nada a los vecinos, ¿no? Yo que digo que de este proyecto de ordenanza los verdaderos actores principales de esta adenda, más allá que hubo un ida y vuelta, han sido los vecinos de la ciudad, que han venido a la sesión del consejo, que han pedido la palabra, que han estado en las reuniones de comisión, que nos han convocado, en este caso, la gente del centro vecinal San Miguel, con vecinos que fuimos a charlar en su momento. Así que empoderar al vecino, como lo hacemos más de una vez, porque en realidad luego son ellos los que tienen la posibilidad de tener la obra, pero son los que nosotros tenemos que prestarle atención para llevarles soluciones que realmente necesitan. Así que bueno, estamos contentos y felices sabiendo de que esto ya va a ser una realidad. Así es, se aprobó la adenda, como decís, muy importante, muy solicitada por los vecinos, y que bueno, se dio respuesta con esta ordenanza a la gran demanda de los vecinos de contar con el gas natural en sus domicilios, en sus hogares, tanto en el sector sur como en todos los otros lugares en los cuales no ha llegado la conexión de gas. Así que muy felices de poder aprobar estos proyectos que son parte del progreso de la ciudad y que cuenta con las firmas tanto del intendente municipal como de las tres autoridades de la cooperativa CESPAL, presidente, secretario, tesorera. Gracias a Dios, esta adenda fue consensuada por los grandes, digamos, actores que tiene rollito, que es la cooperativa y la intendencia, la municipalidad, y eso a nosotros nos ha generado, digamos, un nivel de confianza muy aceptable para que en este caso sí, ¿no es cierto?, como están las cosas definitivamente bien claras, dar el apoyo para que los vecinos puedan acceder, ¿no es cierto?, a un servicio tan importante como es el gas natural. Hay que agradecerle a los vecinos que vinieron a reclamar también esta obra, que hace tiempo que la vienen reclamando, y que, bueno, este Consejo Deliberante entendió y creo que también hizo, de alguna manera, varias gestiones para que salga adelante, ¿no es cierto?, una adenda que sea correcta, que sea prolija y que los vecinos tengan claridad de cómo se va a llevar adelante.